No reacciones a tu mundo físico. Cuando tú estés queriendo manifestar algo y estés encarnando una realidad mental en la que tu deseo ya es un hecho, lo más probable es que aparezcan circunstancias en tu vida que te reflejen tu realidad antigua. Debemos de entender que estas circunstancias que estamos viendo ahora no son más que el reflejo del pasado, es decir, de tu vieja realidad mental. Como todos sabemos, como es en la mente, es en la materia. Lo que pasa es que el proceso por el cual el mundo físico se está adaptando a nuestra realidad mental, ese proceso, que no es más que la manifestación de nuestro deseo, es decir, cambiar la realidad, ese proceso toma un tiempo. Es decir, toda manifestación tiene su proceso de gestación. La frase, una mamá no puede hacer un bebé en un mes. Hay unos deseos que se manifiestan al instante, ¿vale? A mí me ha pasado. Y hay otros deseos que tienen un proceso de gestación. Hay otros deseos que entender que la realidad se comporta como un espejo ralentizado. Por ejemplo, digamos que tú te pones delante del espejo, ¿vale? Y tú estás con los brazos bajados y los subes, ¿vale? El espejo no te va a devolver el reflejo al instante. El espejo, es decir, el mundo físico, los va a subir paulatinamente, poco a poco. Y este es el proceso de gestación. Si en el proceso de manifestar tu deseo, te rindes y dejas de proyectar la realidad mental en la que tu deseo ya es un hecho, es como si tú delante del espejo bajaras los brazos. Y entonces el reflejo que te estaba devolviendo el espejo, que estaba subiendo, pues los vuelve a bajar de nuevo. Tú tienes que tener siempre los brazos levantados, ¿vale? Y dejar que el mundo físico vaya paulatinamente amoldándose a tu nueva realidad mental. Dependiendo de cuán alejado estés tú de tu deseo, es decir, tu yo actual de tu versión deseada, pues va a tomar más tiempo o va a tomar menos, pero de que va a llegar, va a llegar. Si tú permaneces fiel a tu realidad deseada y tú le insuflas energía.